Hoy se cumplen 50 años de la inauguración de la unidad residencial Carlos R. Estrepo, que se convirtió en todo un referente de Medellín. Esta tarde hay un acto conmemorativo y un conversatorio sobre el valor urbanístico de este barrio. En 1971 la ciudad estaba casi toda del lado oriental del río. La unidad residencial se construyó sobre un terreno cenagoso, rodeado de viviendas de invasión. Entonces era una zona que no potenciaba mucho, que eran pantanosas, que eran llenas de zancudos. Que eran más unos potreros, cierto, pero unos potreros de engorde que después de 50 años, pues mira el valor de la tierra. Se levantaron inicialmente 27 edificios de 8 apartamentos cada uno. Los primeros habitantes colonizaron un espacio que pronto expandió las fronteras de la ciudad. Me dejaron pasar por una concesión especial a la directiva del Instituto de Crédito Territorial con agua y sin luz. La luz llegó a los 15 días. A los 15 días empezaron a llegar todos los nuevos habitantes y era un desfile de carros con sus enseres diariamente. El barrio, cuyo nombre recuerda a Carlos Eugenio Restrepo, quien fuera presidente de Colombia a principios del siglo XX, se convirtió en un referente arquitectónico y cultural alrededor de la Biblioteca Pública Piloto, el Museo de Arte Moderno y la Cinemateca El Subterráneo. Hacer un barrio de viviendas colectivas, es decir, de aumentar la densidad, de hacer edificios en altura, en aquel momento era otro reto importante. Pero aún lo fue más cuando el barrio se abrió y esas unidades residenciales eran abiertas con acceso directamente a espacios culturales, como la Biblioteca Pública Piloto, que antecedió la construcción del barrio, las universidades nacionales y la Universidad de Antioquia, y el barrio se volvió en un cruce de caminos. Entonces es como una zona verde, un jardín verde, en medio del cemento del ajetreo de la ciudad, donde vivimos muy agradablemente, podemos escuchar los pájaros. A las cuatro de la tarde habrá un acto conmemorativo en el barrio, y a las seis un conversatorio que se puede seguir por la página de Facebook de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Todo un referente de nuestra ciudad. Una de la tarde, 49 minutos, todavía tenemos muchísimo para contarles. No se vayan, ya regresamos, esto es Hora 13 Noticias. Un nuevo espacio de ciudad reabre sus puertas.